¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a Educación Behind Me, donde cada mes tendremos un invitado especial que nos dará una cátedra en materia de turismo de reuniones. Hoy tenemos una excelente capacitación impartida por nuestro amigo Fernando Muñoz, profesor responsable del Diplomado de Turismo Gastronómico de Noun Eventos Capacitación Ejecutiva. Los invitamos a inscribirse a este diplomado escribiendo al correo info arroba noun eventos punto com punto ar. Las clases inician el 13 de febrero vía e-learning y todos los datos los dejamos en la descripción. Quiero darle la bienvenida a Fernando Muñoz, nuestro invitado de esta tarde. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por este espacio a ti y a tu equipo, Alex. Qué gusto que nos acompañes y sin más, te dejo para dar inicio a esta capacitación. El espacio es todo tuyo. Bienvenido y gracias a tu audiencia. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Muñoz y trabajo para Noun Eventos y Capacitación Ejecutiva de Argentina, un instituto de enseñanza 100% a distancia. A través del e-learning hemos demostrado ya con cinco generaciones de mi primer diplomado, el de periodismo gastronómico, que les presentaremos en otra ocasión si nos permites, Alex, comprobado que no solo los amateurs conocedores de algunas cocinas o técnicas culinarias de su región, sino también los profesionales que ya cuentan con canales de investigación y difusión en la internet, disfrutan de este tipo de diplomados. Sin embargo, hoy vengo a explicar el tema con, como decimos en México, palitos y bolitas. Para toda tu audiencia y no solo quienes se han dedicado o tienen aspiraciones a hacer un negocio gastronómico, sino para los participantes de la industria de incentivos y convenciones, Alex. Espero que mi presentación les sea interesante. Al final les voy a compartir los correos a los que pueden contactar para información e inscripciones en Noun y el mío como instructor de la misma para cualquier duda técnica sobre en particular lo que hablaremos hoy. En la presentación que traigo, podemos ver la estructura de un diplomado. Esto es cierta cantidad de créditos. Si nos preguntamos, ¿estoy apto o tengo los créditos mínimos para un diplomado? El público en general, a partir de una formación media básica, puede optar por diplomados o certificaciones. Entonces, en nuestro instituto creemos en la creación de diplomados vía online y de una impartición de no más de cuatro módulos o semanas de evaluación. Hoy voy a hablar de los dos grandes temas que me competen como investigador del turismo gastronómico, Alex, cosa que podemos compartir con gente de nuestras industrias, independientemente del giro de negocio, ¿cierto? Podemos hablar de comida dentro de hostelería, dentro de la industria de hospedaje, podemos hablar de rutas gastronómicas a partir de hops o mosques, muy famosos dentro de Latinoamérica, las regiones nórdica y sureste de Europa, incluso en África. Y en todas vamos a encontrar algo en común, que es la gastronomía. A partir de este concepto, que quiero que observemos esta primera diapositiva en donde estoy presentando una receta tradicional de nuestros pueblos mesoamericanos. Estamos utilizando ahí los tres ingredientes esenciales de la cocina prehispánica. A partir de esta sensibilización, con esta imagen que les presento, amigos, ustedes pueden ya transportarse a cualquier tipo de condición turística de un pueblo originario. La maravilla del énfasis que yo he dado a este diplomado, del cual, pues, me da gusto mencionar que, gracias a la confianza de la dirección de Nahum, he tenido bien crear. Soy yo el instructor, el tutor de los participantes, pero además fui el autor. A través de toda esa sensibilización que he adquirido, con mi experiencia como maître de hotel, con mi experiencia como catador y, pues, viajero incansable. Alex, me ha tocado participar en cenas de gala, en restaurantes de alta especialidad, incluso en casas de gobierno y en mansiones, en residencias. Entonces, no solo en México, sino también en ciertos países de Europa, que, pues, cuenta con el reconocimiento global de ser los mejores en servicio, como Mónaco y Suiza, por ejemplo. Alex, me tocó mucho tiempo trabajar para una universidad de hospitalidad suiza, en donde fuimos certificados allá mismo, en la parte francesa, en Ville, muy cerca de Gruyere, como especialistas en servicio de vino. Entonces, sí, existe una élite culinaria, pero este diplomado tiene un énfasis contrastante con todo lo que se enseña en el de periodismo gastronómico, que es uno que también recomiendo mucho y de que ya hablaremos en otra emisión, amigos. Pero, en este vamos a darle un enfoque de rescate de la sustentabilidad, de lo que tú has pensado cómo ayudar a la industria gastronómica en base a tus propias recetas o de lo que la gente vende en torno a ti. Entonces, quiero que con esta primera imagen nos transportemos a que este es un diplomado con un enfoque de sustentabilidad. Vamos a poder proyectar nuestra idea de negocio de comida hacia un lado del mercado en el que todos van a voltear después de la pandemia. Ojo, lo primero que se va a reinstaurar es el turismo rural, el turismo en espacios abiertos y al aire libre. Y lo último que se ha emprendido en Latinoamérica, que es quien está ahorita copando, yendo hacia la copa del negocio en turismo rural, lo último en lo que se ha pensado es en que las personas que visiten nuestros centros y reservas naturales, que se involucren con las actividades de los pueblos originarios, ¿dónde van a comer? Por eso es una industria muy interesante, amigos. Y a partir de esta imagen deliciosa de este caldo de ingredientes indígenas, que la palabra déjenme ayudarles un poco, no ha sido empleada correctamente en todas las épocas de la historia. Por eso preferiremos en este diplomado llamarlos pueblos originarios. So, ¿qué hace Noun? En esta segunda diapositiva quiero mostrar el logo de nuestro instituto, porque Noun lo que hace es profesionalizar en el ámbito de la creación e impartición de cursos online a quienes ya estaban tecnificados y profesionalizados en su área. Así, si ustedes entran a nuestro sitio principal, en donde también está el acceso a nuestra escuela, en una plataforma 100% a distancia, asíncrona, con sesiones en vivo programadas para retroalimentar a nuestros estudiantes con congresos, ya tenemos un par de ellos en nuestro bagaje y nuestra experiencia para no solo la red de participantes inscritos, sino también para egresados y profesionales de la industria. Entonces, es toda una plataforma detrás que comienza hace ya más de 15 años y que va incluyendo en un equipo de profesionales a gente como yo, tiene una experiencia y una sensibilidad únicas para hablar de estos temas. Entonces, bienvenidos a nombre de nuestra dirección, a nombre de mi coordinación y como creador y facilitador de los diplomados en periodismo y en turismo gastronómicos. Mi nombre es Fernando Muñoz y esta fue la introducción. Así que pasemos a la estructura base de nuestra clase de hoy. En esa tercera diapositiva muestro cuáles son las tres preguntas más comunes que tiene una persona que quiere capacitación en el ámbito del turismo, pero específicamente en el turismo de la gastronomía. Aquí voy a hacer un paréntesis y hablar de algo que me apasiona mucho, Alex, y que seguramente muchos de tus seguidores están preguntando por qué presentarnos algo que tiene que ver directamente con comida. Hay una evidente y clara relación entre lo que se come y la industria de reuniones, incentivos y turismo de congresos. Sin embargo, el enfoque de este diplomado nos va a ayudar a quienes ya hemos trabajado suficiente tiempo con ese rubro de nuestra industria a sensibilizarnos al otro lado, a cómo tendría que ser para que tu negocio pueda continuar sin desperdiciar, a cómo emprender sin que tu idea termine siendo un comercio y ya, sino que además aporte a la localidad, ¿sabes? Entonces, la primera pregunta es, ¿quién se va a interesar en hacer algo así? Todas las personas involucradas en el sector del turismo, puesto que alimentos y bebidas va de la mano, ¿no? Y finalmente, nuestro nuevo mercado, que es la gente a la que estamos invitando para que a partir de este próximo mes de febrero se unan a Noun, eventos y capacitación ejecutiva de Argentina, en esta nueva experiencia, la primera generación, ¿no? Una de las muchas que iremos abriendo en cada país, de los más de cinco o seis con los que contamos ya en un feliz convenio. Entonces, todos estamos invitados. Si es turismo, es hotelería, es gastronomía, es viajes. ¿Por qué? Porque en este diplomado vamos a utilizar dos grandes técnicas del estudio de cómo crear negocios, no nada más negocios de turismo, ¿ok? Una de ellas es un manual de certificación de un caso real de negocio gastronómico sustentable en Chile. Consideramos uno de los países con mayor argumento e investigación en el ámbito de turismo gastronómico, puesto que Chile fue el primer país de habla hispana en Latinoamérica en tener profesionalmente una universidad de enología, por ejemplo. Eso demuestra que son cabeza en cualquiera de los ámbitos turísticos, puesto que tuvieron la visión de profesionalizar un oficio, el del enólogo, ¿no? La vitivinicultura. Entonces, imagínate la importancia de considerar un caso real de un manual de certificación de un negocio y cómo lo está haciendo Chile para que sea sustentable. Ya desde ahí todos deberíamos detenernos un momento y decir este tipo de diplomados a distancia en donde, si bien no me voy a conectar a tomar una clase en vivo todos los días o cada tercer día o cada fin de semana, sí voy a tener la actualización cada semana de un work paper, de un link para una relación de investigación que pueden variar. Nosotros tenemos contactos de investigación en mismos exalumnos que ya publican su investigación o artículos, pero que evidentemente por el corte académico que tengo, 15 años dando clases en universidades privadas, yo con ustedes comparto work papers de mi propia creación, de lo que yo he investigado y comprobado. Entonces, incluso para estudiantes en proceso de titulación de turismo y la industria de convenciones, puede ser interesante el tema que aborda mi diplomado. Después viene el cómo, ya lo mencioné, es un curso asíncrono online, te conectas a una plataforma, descargas el material, realizas el ejercicio y reportas tu evaluación semanal durante tres, cuatro semanas. Y al final los estudiantes presentan un caso real, puede ser un proyecto de inversión. Yo les pido solamente la filosofía del negocio y un presupuesto de arranque, no tienen que proyectar más allá de lo que el mismo formato que yo les enseño les pide. Sin embargo, pues, ha habido quien presenta su recetario estándar completo, He tenido estudiantes que son ya chefs, que son cocineros profesionales, y con nosotros se gradúan presentando una investigación de cómo comercializar un menú de su creación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, pues, es microteaching. Mi participación es la de surtir recursos. Los estudiantes encuentran un curso estructurado, ¿no?, con unidades y carpetas armadas por semana, y ellos van avanzando en lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de diplomados? ¿De que en un mes tú puedas diseñar un producto o una experiencia? Y aquí quiero hacer una pregunta a nuestros amigos. Me gustaría compartir a su respuesta al finalizar la charla a través del correo que les voy a dar, de mi correo. ¿Qué experiencia local me invitarían a visitar si yo fuera a hospedarme en su ciudad? Muchas veces identificamos aquel lugar garnachero, que decimos en México, ¿no?, que en Sudamérica se puede identificar como aquel lugar en donde vamos a encontrar las frituras o donde vamos a encontrar los antojos, ¿no?, o aquel gusto que la gente se da por la tarde, tarde-noche, o al mediodía, dependiendo si es un país del trópico, más nórdico, etcétera, ¿no? Pues piensen en esa experiencia local y recomiéndenmela, escríbanme, ¿no?, explíquenme, tendrías que llegar, transportarte, visitar tal sitio, pedir tal cosa, pagar tanto, esperar tal calidad con respecto de... Porque a partir de la proyección de la experiencia propia, como lo indico en la siguiente diapositiva, que explica todo el primer paso, ¿no?, de una creación de un producto de turismo gastronómico, es decir, de una idea por la que tú puedas cobrar, así sea una receta que tú vendas en una terminal de autobús, en un pasaje artesanal o una franquicia que tú distribuyas a lo largo de toda la costa pacífico, ¿no?, en el caso de nuestros países con costa. Cualquier idea de negocio nace a partir de la identificación de tres leyes gastronómicas. Entonces, tendremos que pensar primero en definir gastronomía. Entonces, aquí me pasó toda una semana de materiales, ejercicios y actividades de refuerzo, enseñando a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, la diferencia entre arte culinario y gastronomía, Alex. Y ahí parto un paradigma que mucha gente de tu industria seguramente se acaba de plantear y decir, ¿cómo puedo decidir yo si estoy hablando de un restaurante gastronómico o de un restaurante culinario? ¿La categoría, el segmento, los precios? No, es simplemente la técnica. La gastronomía es la ciencia que estudia las razones y las instrumentaciones de la modificación de la naturaleza para alimentarnos. Aquí atrás tengo la representación en un bordado tremendo de un estilo único de aquí del centro del país. Tú lo has de reconocer, el estilo tenango. Tengo un ave que antiguamente, pues, en las estelas, en los gravámenes que dejaron los prehispánicos en nuestra Mesoamérica, pues, las aves representaban conexiones. Entonces, para ejemplificar en gastronomía la técnica para deshuesar un ave, por ejemplo, porque si tú no la alineas o la alineas, como dicen en otras regiones de México, y la preparas para comerla, pues, no puedes sobrevivir, aunque la hayas cazado, ¿no? Pierdes tu ave porque no conoces cómo deshollarla, cómo prepararla, y pierdes energía tú porque te esforzaste en cazarla, pero no te la comiste. Eso, esa relación entre el hombre y la naturaleza, las técnicas y cómo lo hace, eso es la gastronomía. Por lo tanto, un molcajete, ¿no? Una piedra volcánica con forma cóncava en donde con un mortero preparamos una salsa, eso es gastronomía. El arte culinario es llevar a la exaltación la pequeña salsa de un molcajete hasta volverla a una esferificación o convertirla en una receta fusión con hacerla con el mortero de una piedra volcánica de otro país de Sudamérica, no de su propio país. Cualquier técnica que se te ocurra. Ojo, de todo esto se habla a profundidad en el diplomado de periodismo. Pero en este turismo gastronómico, yo rescato las tres principales leyes y hacemos un repaso de la cronología de cómo se empezó a cocinar en las antiguas cortes, ¿qué sirve de eso en nuestros eventos hoy en día y cómo lo puedo vender a un emprendedor? Porque a lo mejor yo solo soy investigador, ¿sabes? A lo mejor yo solo tengo un salón de eventos. Tengo esta idea de que con un platillo, una receta, se haga una feria, un festival artesanal de, por ejemplo, de queso, de mole, pero no lo voy a ejecutar. Bueno, en este curso, en este diplomado, yo voy a aprender cómo estructurarlo y venderlo a alguien. O contratar a alguien para que lo ejecute parado. Pero primero, pues entiendo cómo funciona la mente de un foodie, un colector de momentos gastronómicos. Segundo, o segunda ley, cómo funciona la mente de un cocinero estrella, de un master, un chef. Y tercero, cómo funciona la mente de alguien que va a poner dinero. Ya que terminamos de ver el aspecto histórico y gastrosófico, porque aparte yo soy muy reflexivo con los muchachos y a veces les comparto o un documental, una película romántica, un poema, hasta trabalenguas sobre comida, para que ellos interactúen con la cultura, no solamente en el estricto orden comensal plato, sino que sepan historias de cocina, sepan bromas, risas, chistes. Es un estilo que me ha funcionado en las sesiones live, porque no nos vamos a conectar media hora, una hora de nuestro magnífico fin de semana a que nos lean una diapositiva o nos presenten el video que yo ya vi y que los otros no, no. Me voy a conectar a estrechar mis lazos porque juntos podemos desarrollar un proyecto al egresar del diplomado porque formamos parte de la comunidad de exalumnos de NoUn. Entonces, procuro que esas reuniones sean cada quincena o cada diez días, una semana, dependiendo los participantes, para hablar ya de sus propias ideas de negocio. Y esa es la parte dos de mi sesión de hoy. Cómo hablar ya de hacer turismo, de lucrar con el ocio de la gente. El primer aspecto que vamos a aprender a través del caso de estudio dos, que es igualmente un caso de Sudamérica, solo que este es de comunidades autóctonas, es hablar de la sustentabilidad, de cómo hacer crecer mi negocio y que se desarrolle de aquí a mediano y largo plazo, sin terminarme los recursos, sin convertirme en un restaurante de alta rotación de personal porque a ningún empleado, ningún cocinero, mesero, le cuadra mi estilo de management, sin pelearme con ningún proveedor, sin terminar comprando alguno de mis abarrotes en dos, tres o más tiendas porque no hay inestabilidad, etc. Es decir, cómo hacer duradero el negocio. Una vez que hablamos de esto y planteamos el itinerario cultural de sus ciudades, cada alumno puede estar conectado desde un punto geográfico diferente y así compartir. Entonces, imagínate que he tenido alumnos en hace dos, tres ediciones del diplomado en periodismo gastronómico, tenía al mismo tiempo alguien en Panamá, tenía dos personas de Costa Rica, una de Colombia y dos de Argentina. Entonces, cada uno plantea un itinerario cultural. Si estamos dentro de un país, he tenido gente, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, gente de seis, cinco estados distintos y eso enriquece el itinerario cultural del proyecto individual. ¿Qué me van a entregar al final? Un esquema de negocios, por breve, por sencillo que sea, una de las partes del manual de ese esquema de negocios. Ahora, les presento en la siguiente diapositiva, ya que se habló de gastronomía y las tres leyes que aquí las tenemos frente a nosotros en pantalla, la atracción hacia una experiencia gastronómica obedece a la ambición de tu turista. Si tú no le siembras a él la ambición de venir aquí a querer comer esto, el turista nunca lo va a pedir, ¿no? Si no fuéramos programados con querer comer pizza todo el año, cuando fuéramos a Italia, no ambicionaríamos la mejor pizza, ¿no? Y probaríamos una y otra y otra hasta decidir cuál fue. Entonces, esa es la primera ley. Y ahí hablamos en particular de un caso en Suiza increíble que me gustará ahondar cuando se unan al diplomado. Recuerden que comenzamos en febrero. La segunda y la tercera ley tienen que ver ya con la visión desde dentro del negocio. Una vez que ya repasamos estas dos, en la siguiente diapositiva, ahora puedes ver la portada de uno de los casos de estudio. Es un manual de experiencias auténticas de turismo indígena en Chile, es decir, de sensibilización de cómo lograr hacer que las personas, desde una gastronomía, no un arte culinario refinado, en un restaurante con estrellas, con tenedores o diamantes, en la costa azul de algún país mediterráneo, no, sino que desde tu propia idea y tu experiencia local puedas crear lo que vemos en mi siguiente diapositiva. Un concepto de negocio turístico. ¿Basado en qué? En un platillo, una experiencia culinaria de tu localidad. Ya que tenemos la planificación, los siguientes tres pasos, que es decir, perfilar al visitante, mantener una competencia directa, y traer ya nuestro concepto a la distribución como una idea de negocio, volverlo una franquicia, porque eso es lo que todos queremos. Ojo, si usted está buscando abrir un negocio de comida solo por abrir un restaurante, necesita acercarse a estos diplomados. Aquí se aprende que el primer restaurante es el que se abre para con las ganancias de él abrir el segundo. El negocio de AIB solo es rentable expandiéndose. Entonces, de eso hablamos en este segundo caso de turismo. Para finalizar, Alex, quisiera presentar en la última diapositiva la aplicación de un formato que tuve a bien estudiar en Watwani, una de las universidades de investigación a través de la Fundación Watwani en la India hace un año, que es uno de los frameworks o formatos para la creación de ideas de negocio más utilizados hoy en día, el Lean Canvas. Este, en particular, el aspecto core o central que podemos ver aquí está señalado como la propuesta única de valor. Este es el corazón de lo que ellos entregan. Una descripción real de una experiencia de comida con una propuesta única de valor para que el turista le llame en ese momento o le escriba por la red social que esté usando y le diga resérvame un espacio. Esa es la intención y el estímulo que yo les doy a los muchachos. Les comparto aquí mis datos, Alex, en la diapositiva de despedida. Recuerden, estoy a sus órdenes como responsable del Diplomado en Turismo Gastronómico. Mi correo electrónico institucional es pg arroba no un eventos punto com punto ar y de nuevo invitarlos al próximo inicio de este Diplomado el 13 de febrero. Las inscripciones y la información que requieran la pueden solicitar al correo info arroba no un eventos punto com punto ar. ¿Qué te parece mi Alex? ¿Cómo viste la información? Querido Fernando, muchas gracias por habernos compartido esta importante información y esperemos vernos muy pronto. ¿Quisieras agregar algo más? Seguro, Alex. Si están pensando en compartir con una institución estos días en los que la educación a distancia o a través de la internet el e-learning es una alternativa para mejorar sus hábitos y sus habilidades, si están pensando en hacerlo y este tema en particular no les condujo a una expresión emocionada de ah, sí, voy a estudiar cómo poner una ruta turística. Tenemos otras 10 áreas de negocio que también son interesantes e importantes para su industria. Entonces, gracias a Behind Meetings por esta invitación quedan todos invitados no solo a este sino a cualquiera de la oferta de nuestra plataforma y no un evento sin capacitación de Argentina. Nosotros nos despedimos pero no sin antes agradecer y mandar un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Bettina Anciluti que nos ha ayudado enormemente para crear estos contenidos. También no podemos irnos sin invitarlos a suscribirse y a participar en este diplomado de turismo gastronómico de No Un Eventos capacitación ejecutiva al correo info arroba nouneventos.com.ar las casas se inician el 13 de febrero vía learning no se lo pierdan esperen el próximo capítulo de Educación Behind Me donde cada mes tendremos un invitado y un tema diferente para capacitarnos todos juntos y si te gustó el video compártelo con más gente por favor no te vayas y darle like síguenos en todas nuestras redes sociales como Behind The Meetings Industry y en Twitter como arroba Behind Meetings nosotros nos despedimos como siempre deseándoles prósperos negocios hasta la próxima Behind The Meetings Industry